El famoso conductor Raúl Araiza consintió a su esposa con unas deliciosas vacaciones en Turún, Quintana Roo. También fueron con sus hijas Camila y Roberta. Como recordarán el conductor del programa Matutino Hoy, Raúl Araiza vivió momentos muy difíciles, debido a que una revista de circulación nacional reveló que el conductor le fue infiel por más de 10 años a su esposa Fernanda con la actriz Elba Jiménez. Dicen que después de la tormenta viene la calma, y a un año y medio de que Raúl Araiza viviera momentos complicados en su matrimonio, en días pasados se pudo observar al actor y conductor de 52 años, junto a su esposa Fernanda y sus hijas, Camila y Roberta, de 19 y 18, respectivamente, disfrutando de unos maravillosos días en las playas de Turún, Quintana Roo, donde fueron los huéspedes de su amigo Roberto Palazuelos. Al parecer el negro como le dicen al presentador del Matutino, disfrutó sus minis vacaciones, ya que se dejó ver descansando en los camastros, tomando el sol y nadando junto a su familia. Momentos que compartió a través de sus redes sociales. Suscríbete para más vídeos. ¡Gracias!